I just wake up, sumo de mil Estoy sumando de mil, esto es fácil para mi Wake up, wake up, sumo de mil Ellos hablan de mi, y no saben de mi Fuck up, real, estoy sumando de mil Eh, money, machi, la plata viene a mi Fumo a porros de repente, esta puta buscate al 30 Yo gastando miles en Fendi, estoy quemando rex en Burberry Quieren sonar así o wavy, sin auto tú no suenas wavy Metiendo los rex en el Fendi, estamos sumando con el Davey Los mil, los besamos a cien, solo sumo a millas de ver Si no entiendes como es correr, sumo de diciembre a diciembre Sumando miles otra vez, miles otra vez 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 Y yo le caí de, tú es en la calle, no en internet Soy un demonio baby, yeah, yeah Ella sabe lo voy a corromper, en su curva aceleré En el colchón le estoy guardando racks Yeah, yeah, yes girl, tú es en el Uber con un kilo en la bar Mi parada es una, te vacía la club, no conocías al diablo, lo viendo soy yo Mi vida entera es una peli de acción, lo tuyo es falso, es pura ficción Hacer dinero siempre fue mi misión, hacer dinero se volvió mi obsesión Voy a choque, usted no aguanta presión, murirme pobre nunca fue una opción La diligencia estoy vistiendo spot, al after party llegué con un score Fumando hielo yo no fumo plo, mezclando el spray con jarabe de tos Verá Chicho primero se la paso a mi bro Soy un demonio, estoy tapando el sol Miles otra vez, sumando miles otra vez Sumando miles otra vez 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 Miles otra vez Amigo, yo soy un bien, no ríxa como el sol Y en el caja del sol Y el caja del sol